El primer número es el 6, ¿sí? Número 6. El segundo es el 6. Y el tercer número es el 2, 662, Foresi Rosana Mariela, ¿sí? Y Foresi Rosana Mariela, ahí está, se va a llevar fuerte el aplauso al premio correspondiente, ahí está Rosana Mariela Foresi, entonces, se lleva la licuadora. Ahí la gente de la comisión directiva va a ir haciendo la entrega del premio correspondiente. Aquí con el amigo Daniel Pavón, en el sonido, con DJ Idea, con el amigo Álvarez, trabajando en la noche. Y vamos a buscar ahora, ahí está el aplauso entonces para la ganadora, para Rosana Mariela que se lleva el décimo segundo premio. Vamos con el décimo primero, en este caso es la dotadora, ¿sí? Aquí está. El primer número es el 8, el segundo número es el 5, y el tercer número es el 4, 854, Tejada Marcelo Alejandro. Ahí está, ahí está, tostadora, para Marcelo Alejandro, que ahora se va a encargar de preparar las tostadas él, ¿sí? El premio entonces, ¿será bueno para hacer las tostadas, ¿sí? ¿Será bueno? Parece que sí. Ahí está Marcelo Alejandro, fuerte ese aplauso para él también, se ha llevado su premio correspondiente, y vamos a buscar ahora el lubricado. Vamos a ir... Ah, bueno, listo, 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 listo. Yo lo tenía, aquí está, cover time. Bueno, el número. El primero es el 1, el segundo es el 2, y el tercer número, ya completo, se lo digo, es 1210, Noemí Luján. Noemí Luján, 1210. El cobertor ahí está para Noemí Luján. Ahí está. Paulo para entregar, él está, Noemí para recibir, y vamos ahora con la pava eléctrica. Vamos a ir buscando el número correspondiente. Aquí está. El primer número es el 1. El segundo número es el 1. Y ahora número completo. 1122. Luis Miguel Oviedo. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, la pava eléctrica, entonces. Para que pueda hacerle... Ahí los mates, ¿eh? Ahí está el amigo de la quinta, entonces. Recibiendo el premio. Aquí está el número para el siguiente premio, que es... Miren, es un mini-teamer. Una licuadora a mano. Número. El primero... Bueno, tenemos muy con el 1, ¿eh? El segundo es el 2. Y ahora el número completo es 1212. Jorge Mario Ríos. Jorge Mario Ríos. De la distribuidora. Jorge Mario Ríos. Ahí se va a llevar el premio correspondiente. Jorge Mario, ahí está el chico de la distribuidora. Y vamos ahora con el siguiente. Vamos buscando número para la cafetera. Vamos a buscar... Vamos con este número. El primero es el 1. Le dijimos que veníamos con el 1, ¿viste? El segundo es el 1. Número completo es 1134. Jessica Espinoz. Así es. Jessica... Ahí está la gente del centro de hogar. Vamos a ir a buscar el premio correspondiente. Se va a llevar la cafetera. Gracias. Ahí está el premio, ahí está la foto, ahí está el regalo de la noche. Daniel es 15482422. ¿Sí? Vamos buscando ahora la plancha. Número. El primero es el 8. El segundo es el 7. El número completo es 877. Para Néstor Fabián Barrera. Ahí está Néstor, sí. Ahí está la gente del Delfín, ahí está Néstor. Ahora va a poder plancharle todo a Griselda, Néstor. No, no, que esa no había que hacer. Néstor va a poder plancharle todo a Griselda. Ahí está Griselda. Llevándose la plancha correspondiente. Vamos buscando ahora la batidora. Vamos buscando el número. El primero es el 9. El segundo es el 6. Tenía los 5. Bueno, el número completo es 960. para Gustavo Paredes, la gente de Pinería del Valle. Ahí está Gustavo. Gustavo Paredes, entonces, la gente de la Valle llevándose la batidora. Sí, señor, a poquito nos vamos acercando, ¿eh? ¿Quién se va a llevar la moto? ¿Quién se lleva la moto? Mira, yo, yo, ese es yo. Con el vidrio. A poquito nos vamos acercando. Ahora, vamos a buscar el DVD. Para ver el ruido del campeón. Nada que ver. Para ver cuando lo dejemos afuera, Boca, ahora la semana que viene. Según vos. Primer número. Para la... Dividí es el 8. Segundo número. Es el 0. Número completo. Ahora, el número 800. Cristian Olivera. La gente de Cazuli. Ahí está Cristian. Ahí vienen los chicos de Cazuli. Ahí está Cristian Olivera. Se va a llevar la DVD. Para ver la DVD. Para ver la DVD. Para ver la DVD. ¿Qué es lo que dirían? Para ver la DVD. Bien. Se viene la moto. Se viene la moto. Antes... Antes... Bien. Vamos a ir ahora buscando... Este es el número por el... Por el horno eléctrico. Número. El primero es el 1. El segundo... Es el 1. Y ahora voy a darle el número completo. Número... 1143... Para Maximiliano Emanuel Molina. Maximiliano Emanuel Molina. Aquí es de la Quilme. Hoy contamos bueno los chicos de la Quilme. Bueno. Ahí está Maximiliano Emanuel. El horno eléctrico. Ahora vamos a buscar el minicomponente. ¿Sí? Vamos buscando número por el minicomponente. El primer número. Es el número 1. El segundo. Número 0. Ahora voy a darle el número completo. 1094. Walter Fernando Rodríguez. Walter Fernando... Otra vez aquí. Aquí están los chicos de la Quilme. Walter Fernando Rodríguez se va a llevar el minicomponente. A pedirle el minicomponente. Muchachos. Y le va a tomar eso, ¿eh? Ahora... Y ahora, Serena. Bien. Ahora... La emoción de la noche. Ahí el amigo Julio César va a tirar todo por arriba. Usted va... A agarrarle solamente uno de los cupones para que podamos buscar al dueño de la moto. ¿Quién se lleva la moto? Yo. ¿Por qué andaba? Bueno. Vamos buscando la moto. Para ir de caravana el jueves. Vamos. Ahí va. A ver. Uno solo. Ese, ese, ese. Que encima quedó... A ver. El número de la moto. El nombre. No, pero no voy a decir algo. El número por la moto. El primer número... Es el... Uno. Le dijimos que veníamos con el uno, ¿eh? El segundo número... Es el... Cuatro. La moto... Es... Con el tercer número... Le metemos el nombre. ¿Qué me dice usted? Bueno. Rapidito, ¿eh? A ver si escuchan bien. Número y nombre. Número... Número... Ciento... Cuarenta y siete... Adriana... Romano. La gente de la distribuidora. Ahí está Adriana. Se va a llevar la moto. Fuerte, 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 fuerte. Ese aplauso fuerte. Ahí está Adriana Romano. Con el ciento cuarenta y siete. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, Adriana! ¡Se va a ir en la moto! ¡Qué grande la gente de la distribuidora! Se ha ayudado. La moto estacionada. Ciento diez. Con el número ciento y siete. Número ciento cuarenta y siete. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Ahí está Adriana, la flamante ganadora de la moto. Ahí está Adriana Romano. Número ciento cuarenta y siete. ¡Fuerte, aquí, para la ganadora de la moto! Ahí está Adriana, ahí están sus compañeros. Ahí está la gente de la comisión directiva que ha estipulado cada uno de estos premios. Y uno a cada uno de los presentes, a cada uno de los que hoy están disfrutando de esta noche muy, pero muy especial de este quinto año en el que se hace esta fiesta junto a la gente del Sindicato de Nucleados de Comercio, junto a cada uno de los integrantes de la comisión directiva y a cada uno de ustedes, fundamentalmente por el apoyo de ustedes que hace posible que cada año esta fiesta pueda tener regalos, pueda tener anuncios, pueda tener cosas tan lindas en una noche en la que se encuentran, una noche en la que disfrutan seguramente muchos amigos, muchos trabajadores como lo son cada uno de ustedes. Ahí están las fotos con el por viernes. ¡Golta! Bueno, aquí con mi amigo Daniel, como decíamos, con el amigo Pavón. El amigo Álvarez Ahí en la pantalla Todo lo que pueden ustedes editar Daniel, el número es 15482422 Ahí lo pueden contratar El amigo Daniel Casamiento, cumpleaños Autismos, todo tipo de eventos Aquí con DJ Idea Y bueno Con quienes trabajamos en la noche Junto a la gente del sindicato Empleado de Comercio Junto a cada uno de ustedes Prepararse a prepararse Para bailar